¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Entonces tú eres la niña que Mariana ayudó a realizar su sueño! ¡Yes! ¡Yes! ¡Se los dije! ¡Se los dije! Ya ven, chamacos, yo tenía razón. Esta no es mi chuli. ¿Por qué sonríes? No quería confirmarlo. Bueno, sabes, Ramón. ¡Ay, qué bonito! Muchacho, Ramiro se llama, ¿no? Sí, Ramiro Torre. Sí, tiene un punto de vista muy objetivo. Te voy a pegar con él, no te metas, que es mi novio, lo amo. Es buen actor, es buen actor. A ver. Oye, ese yo no la... Miren, es más. En la memoria de mi teléfono tengo el número de Mariana. Llámenle y así sabrán que soy de confianza. ¿Es cierto que Alberto es tu amigo? ¿Alberto del Río? Pero por supuesto, es un hombre maravilloso. Bueno, ¿entonces puedo confiar en él? Claro, lo único que no sabe es que somos dos hermanas gemelas. ¿Y por qué me preguntas eso, eh? ¿Qué pasa? Las cosas se están poniendo muy feas. Ya sabemos que Gerardo está metido en el negocio de la piratería. Y así es como están las cosas. Ay, Joaquín, por lo que me cuentas, todo está muy difícil. Cuídense mucho, porque Gerardo y Regina son capaces de todo. Sí, sí. Claro. Se está poniendo bueno eso, eh. Oye, el negocio de la piratería también atacó ahí. Sí, sí, pero bueno, ellos están descubriendo varias cosas. Los cómplices y todo, sí. La historia se está poniendo muy buena porque, bueno, ahora sí ya... Ramón ya sabe su secreto, ¿sí o no? Ya, de... Este, Mariana ya está descubriendo varias cosas sobre qué pasó con... Con su mamá. Exacto, cómo separaron a las gemelas. Se está poniendo buena, buena. Pero bueno, ahora quiero que chequen esta escena donde, mientras Silvana sufre un accidente, su hermana gemela, Mariana, quien se está haciendo pasar por ella, se desmaya en el concierto. Vamos a ver. Sí, sé, Dios santo, guapos. Sí, pues por eso. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estas telas no están tan feas. ¡Hija! Mariana, Mariana, ¿qué tienes? Mariana, conténtame, por favor. Alguien que llame a una ambulancia, Clarita, a una ambulancia, por favor, rápido. Me duele mucho. ¿Por qué, mi amor? Mariana, ay, mi bravo, me duele mucho. No sé qué tengo, pero Mariana... Mariana, mi amor, reacciona, por favor, Mariana. Mariana. No, 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 no. Cuidado, por favor, cuidado. Clarita. No dejes sola, Mariana, por favor. No la dejes sola, yo estoy viendo. Sí, la tuvieron que... Imagínate. Es que los golpes en la cabeza son bien peligrosos, yo me di varios de chiquito. Sí, pues por eso. Ay, pobrecito. Es que es nuestra hora de caridad de la semana. Pero está grueso, ¿no viste el trancazo que se acomodó? Ay, pobre. Y me decía, mamá, ¿qué le pasa a los gemelos? Porque luego cuando estás con uno, le das un golpe, el otro como que siente, ¿no? Bueno, eso dice... Bueno, en las películas también pasan... Bueno, eso pasa en las películas. Eso pasa en las películas. Eso lo todo... No, estuvo fuerte eso. Pero bueno, este desmayo de Mariana fue aprovechado por Priscila para tratar de ocupar su lugar en el grupo musical. Otra vez. Y vamos a ver la discusión que provocó esto. Ay, como siempre esa Priscila metiéndose en lo que no le importará, vamos a verlo. De veras. Eh, señoras y señoras, eh, niños y niñas, no se preocupen, les rogamos que tomen sus lugares. Porque como con las prisas estará aquí a tiempo, Silvana no comió y pues por eso se sintió mal, pero... ¿Y a esta hora qué le pasa? Pues de seguro se quiere aprovechar. ¡Qué mala onda de Priscila! Ya la conocemos. Pero vamos a seguir con el concierto, ¿no? Porque el show debe de continuar. A continuación le vamos a cantar otra canción. Bueno, está grueso. Mira nomás esa, ¿cómo me cae mal esa chamaca? Ay, sí, es que en la novela... En la novela, o sea, Priscila, Priscila, sí, es mala con ganas. Aparte es bien real, tú no tienes una amiga así que de pronto estés jugando algo y te quiera hasta lastimar para que ahí yo me quedo con sus juguetes y todo. Sí. Yo también tenía amigos así cuando jugaba a fútbol. Pues porque no son amigos. Exacto. No son amigos. Son big brothers, ¿verdad? De bien, porque es una niña mala, mala, mala. En el fondo sería muy sola. Está sola, está sola, porque no está con su mamá, la mamá la desprecia y nunca quiere estar con ella y todo el rey. Exactamente. ¿Qué pasa? Y ahora vamos a ver una tierna escena en que Rocío y Silvana, que como recordarás, amiguitos, está haciendo pasar por Mariana. Pues vamos a ver qué pasó. A ver. ¿Qué pasó en esta tierna escena? Vamos a ver qué pasó cuando pasó. ¿Soy tierna, tierna? Mi amor, tengo varios papeles que revisar de la maquiladora, pero en un ratito subo por si algo se te ofrece, ¿sí? Sí, mamá. Bueno, ahorita nos vemos, chiquita. Mamá, mamá, sí, mi amor, dime. Gracias por arriesgar tu vida por mí. Mariana, soy tu mamá. Es lo menos que yo haría por ti, chiquita. Y si tuvieras otra hija, ¿y qué cosas me preguntas? ¿También darías la vida por ella? Pero claro que sí, mi amor. Yo arriesgaría mi vida por todos mis hijos. Eso no se piensa, solo se hace. Ay, de qué boni. Fíjate que ese abrazo sí me gustó. Es que como que Silvana, que te estás haciendo pasar por Mariana, como que es una niña que tiene un corazón bueno, pero como siempre estaba con gente mono, ¿no? Claro, no. Entonces por eso, pero es que se da cuenta que Mariana tenía una mamá muy linda, por eso es así Mariana, y pues por eso está sacando su corazón. Exacto, y que en realidad nunca la abandonó, sino que no sabe que tenía otra hija. Exactamente, Mariana. Y ya quiero que se descubra eso, porque qué mala onda. Ah, pues ya que se entere. A ver, la próxima semana se descubre, ¿no? Sí. Debe de, debe de, Mariana, que nos va a estar contando los chismes, ¿verdad? Oye, y hablando de todo esto, fíjense que mañana los chicos de Cómplices al Rescate se presentarán en Zacatecas, en el Estadio Francisco Villa, a las 6 de la tarde. Mucha atención porque el concierto será gratuito. Así es, sí, no se va a, no va a costar ningún centavo, así es que todos pongan mucha atención a la siguiente nota, porque tenemos todos los detalles sobre el gran concierto que van a dar los chismes al Rescate en Zacatecas. Todavía no sé, porque estoy chambe, chambe, mejor vamos a verlo, a ver si me invitan. Órale, pues. Órale, pues, yo creo que sí. Bye.